Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud, Salud ella está no chiquito, yo la sigo en frío, ella está no tenito va a ser panita, se va a ser buenito, va a ser panita, se va a ser buenito yo me sigo en frío, yo me sigo en frío, yo me sigo en frío ¿Dónde está la cabeza más alegre? Vamos a ver una bulla con la cabeza más alegre ¡Adiós! 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 ¡Adiós!